02 Sangri y Raya ¡Hay problema! ¡Eso de la 2! 02 Sangri La plataforma número 1 a nivel de entretenimiento digital en San Cristóbal Lo estamos haciendo como ustedes digan ¿Qué es lo que es? Lagarto en sí, háblanos de ti ¿Qué es lo que es? ¿Qué te digo, mi rey? Dime, ¿qué te digo? Pregúntale qué es lo cuarto que le di del chirro que me hizo aquí Ahí, Lagarto, comenzá ya a poner huevos ya Vas a comenzar a hacer Gartán Hay muchas cosas que yo quiero preguntarte pero vamos a fluir suave Gartán ¿Qué hora ustedes están aquí? Ustedes están aquí de que es un barrio de temprano Estamos de temprano Estamos de temprano aquí Entre lo mío no marques ahora Estamos de temprano Tito vino temprano con un litro full Y estamos de temprano aquí dándoles la madre Me dicen el paracaidita pero yo caí de paracaídas Tú sabes, tú sabes, Zuma que uno tiene que orar mucho Nosotros oramos mucho por esta entrevista Porque son dos fotos difíciles La Zuma Tattoo y Lagarto en sí ¿Por qué no le quieren dar cuarto a uno? Ya, no capturan y no capturan cinco altos No capturan cinco altos Tú sabes que esto se siente a cotillas récoles Esto fue porque Cleto tenía una cámara ahí Esto se está haciendo era porque Cleto tenía una cámara ahí tirada y no sabía qué iba a hacer con eso Sandy Sandy, te engañaron Sandy, oíste Te engañaron Sandy No te dieron un peso a ti, oíste A la Zuma le pusieron una moña y él me dijo algo y yo quedé como en el aire Si no, pregúntale a Lagarto Que Lagarto también ha hecho Que Lagarto también ha hecho Dije que el matón te queda corto Dijo el pequeño Dijo el Jukerito Dijo el Jukerito Dije que ustedes Que el matón me queda corto en el sentido O sea, que el matón es un plomero que anda por ahí duro con un enano, una enana Ya, no te dices Entrame suave Pero entrame suave Entrame suave Oye, pero entrame suave No, 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 no Escucha El Jukerito dijo Eso no es nada Si no, pregúntale a Lagarto Estoy aquí contigo Por eso te lo quería preguntar Aquí donde él lo dijo En cámara En 02 San Crichow Vamos a dejar eso para último Ok Zuma Yo la preparo Y de todo Ah ok Zuma Una pregunta Manito mío Hablando de tatuaje ¿Cuál es la psicosis De que el que está tatuándose No puede beber ¿Por qué? Supuestamente Dice que porque Bota más sangre No sé Esa es la teoría Más común Ok 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 Pero la percepción Pero la percepción tuya La percepción tuya De por qué no debe Deber de tomar alcohol Mientras está tatuada Bota más sangre Bota más sangre Se hace más difícil Como trazar una línea Tú sabes Pero si pueden usar perico Tú dices Pueden usar perico Moli Todo lo que le dé su gana ¿Qué te opinas de ti? ¿Qué te opinas de ti? Pero mira Ahora mismo Es los tigres Tito Háblanos de los 300 mil Que tú buscaste por ahí Eeeh 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 No sabía Eeeh 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 Quítale los lentes Quítale los lentes Quítale los lentes Quítale los lentes Estás machote que te ve Quítate los lentes Sí porque tú andes en Pampara Y que te vea Que el mejor del mundo Es un muerto Es un muerto pilla Quítale los lentes Haca Quítale los lentes Él llora cuando se está tatuando Ahí Ahora sí Eeeh 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 Esa es la barriga Haca Y suma Ahora Me están dando suave Oye Según me dijeron a mí Los tatuajes duelen Cuando son en un hueso Una pregunta Y en la barriga no hay hueso Una pregunta Eeeh Poquilla Una pregunta Para ustedes O para los tatuadores Dale ¿Tatúas en conjunto No es más difícil? No En realidad no Tú sabes que la unión Hace la fuerza Ok Verdaderamente Yo creo que por eso Que San Cristóbal Eeeh Anteriormente No había trascendido tanto Cuidado eh No Tú sabes lo que te estoy diciendo Porque Había múltiples diferencias ¿Te entiendes? Y hay que entender Que solo no se puede Ahora otra pregunta Para ti suma Tú eres un tatuador probado Verdad Tú eres un tatuador probado Por muchísimos años Pero Ah Acá verdad Yo no tengo mucho conocimiento Sobre su trabajo ¿Me entiendes? ¿Qué tan bueno Él o qué tanto tú confías En él Que tú Tienes atrevimiento De asunto Tú vas en conjunto Con él Porque si él pone un huevo El huevo también te corresponde En realidad En realidad Tú sabes de dónde Que uno se da cuenta Que la verdad Está funcionando Con los cuantos Que están llegando El huevo Él desde le tiró una Fue de molinete Fue No porque Es lógico Es lógico Porque es un Mi hermano Eso no es una potadita Hasta que Tito se muera Y se pudra Eso va hasta ahí Ya sé que tú lo quieres tanto A él así No, que Tito es un tipo Que maneja su dinero Para el que el vaina Le hace como a Noel Eh, le digo ¿Por qué yo muerto a tú? Eso fue fiado No Eso es a costa de ahorrar Usted no está pagando eso Tú estás ahí Dígues que tú Si eres el cángel Dígues que el cángel El cángel El amarras Tito, Tito Espera, dame un segundito Permiso Te digo ¿Por qué yo muerto a tú? ¿Por qué? Porque eso es lo único Que yo me voy a llevar Los material Se los lleva a otro Esto nadie me lo puede quitar Sin llorar, sin llorar Cuando los material Se los lleve el vecino Tito Que se va a llevar Todo ese tatuaje Los materiales Se los lleven el vecino Oíste Ahora no No Mario No Mario Dame esta cámara Señor Bo No Mario Que la pregunta Que le hizo el Dete En el que nos la puede responder Lo tenemos aquí Está pagando eso Es fiavo Esa vaina Con toda rara Montano Que tú estás aquí Desde temprano Es un intercambio Es un intercambio Que está haciendo aquí No de disparo Es un intercambio Si no se agachan Y se ponen su chaleco Pueden salir a vivir Es un intercambio Que está haciendo Tito ahí Oye Según lo que yo he escuchado De la suma La suma tiene un precio responsable O él cobra por su trabajo ¿No entiendes? Tito no tiene un peso Para pagarle la suma Para allá Entonces Eso a mí me da Que un intercambio Ahora suma ¿Qué desierto hay en eso? ¿Qué desierto hay en eso? La gente dice que tú eres carero Respóndeme ahí Pues sí, es verdad Porque uno tiene que darse su valor Porque si no La gente no te va a respetar ¿Tú me entiendes? Tito no está sentado de lindo Ahí Tú no te pagas Sí Pablo, le tiró una puesta De agua Ya tú sabes Como estaba la gente en aliento Le tiraste una frisa De campamento De la que Tito habla Lo mejor que te pasó Es que nosotros estamos aquí Apoyándote Apoyándote Porque tú solo No iba a aguantar eso ahí El ojo que todo lo ve ¿Qué es que usted tatúa? Con Aneudi No, di el nombre completo Aneudi tatúo Inch, verdad Sí, ¿qué pasó? Yo me tatúo con Aneudi tatú Ahora estoy con Aca Y sumando ¿Qué fue lo que pasó? Que tú te estás tatuando con nosotros Ahí Cuidado Se cansó Se cansó a Aneudi De coger cotorra Sí Atención aquí Se cansó a Aneudi De coger cotorra A Aneudi no coge más cotorra A Aneudi no sabe que tú estás aquí Eso es lo primero Ya, ya, ya Perdizo Lo va a llamar Lo va a llamar No ¿Qué es lo que? ¿Cuándo se lo llamó hoy? Y no te ha cogido en querer Suma Suma ¿Puedo empezar con un boluble? Suma ¿Te consideras tú el mejor tatuador de San Cristóbal? Yo me considero el mejor, sí En qué sentido En todo En todo Uno tiene que sentirlo Y vivíselo Para que coja forma ¿Entiendes? Porque uno no relaja Ahí mismo, ahí mismo Suma ¿Tú consideras que los tatuadores son por área? ¿Cómo? ¿Por área? Sí Claro Y aquí hay demasiado potencial Y debe de haber unión en realidad Para que nos respeten ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cómo así? En el tatuaje El fuerte de la Suma Ah, ok Mi fuerte Realismo Uno de los fuertes que yo conozco de la Suma es Rostro Es lo mismo, eso es lo que está hablando Los rostros, el realismo, eso mismo Atención público Te descubrimos Te descubrimos El que está pagando su cuarto no lo reenvían ¡Cotorrató! El que está pagando su cuarto no lo reenvían ¿Entendiste? Si usted paga su plata Acá A las cuatro veces ¿Tú sabes qué es lo que es a las cuatro veces? Yo no, yo no jodo con nada de eso Acá Pregunta La misma, la misma pregunta La misma pregunta que le hice a la Suma ¿Tú te consideras de la nueva generación El mejor tatuador de San Cristóbal? ¿De la nueva generación? De la nueva ¿De la nueva? ¿Y cuál es tu fuerte ahí? En los tatuajes Se lo llamaría Sketch Muchas líneas Sí Ese me fue Tatuaje más duro que tú lo has hecho Una persona Vale, eso no está de nada Abre Deje tranquilo patrón Vamos a conocerlo Vamos a conocerlo Vamos a conocerlo Vamos a conocerlo Tatuaje más duro que tú lo has hecho a una persona aquí en San Cristóbal Aquí en San Cristóbal Que te representa Ese tatuaje te representa A mí Ahora la pregunta mía ¿Cuál fue la motivación tuya? Un ejemplo A tú decir Sí, me voy a dedicarse porque Eso está dejando un par de pesos ¿Cuánto? ¿Ya? Tú me dijiste algo ahorita Ok Dice que a ti te gusta tatuar a las mujeres Pero no sé por qué te metiste para los tatuajes Cuidado ¿Eh? ¿Eh? Le tengo una pregunta Dale, dale, dale Dale ¿Cuál fue tu primer intercambio por tatuajes? Velo ahí Velo ahí No, no Habla tú El público de 02 San Grichón ¿Qué quieres saber? Habla tú No, no, no Dí claro Fue tu primer intercambio Y tiene que decir Nombre de la tipa Cédula No, no, no Sin huevo, sin huevo Acá ¿Tú te consideras 100% profesional en esto? Sí Yo Oye Sin el intercambio Sin el intercambio Sin el intercambio Déjame formalizar la pregunta Viene una chica Que se ve bien ¿Verdad? Sí Y la estoy arrayando En un lado medio heavy Tú haces tu segunda O si ella la hace Y tú le caes atrás En el nieve Tú le comes la natación Yo te voy a hacer una pregunta En base a un tema que hay En la palestra pública actualmente Acá Ya que tú aprendiste Empíricamente En el tema de lo que es El arte en piel Cuando Nuria te llame Tú sin título ¿Qué tú vas a hacer? Te descubrimos Te descubrimos Cuando Nuria te llame ¿Qué tú vas a hacer? copiar suma llega un cliente al estudio mayormente el cliente viene donde su tatuador o yo me quiero hacer un tatuaje así ok no hay celos entre tatuadores aquí claro que hay celos no, no, porque si se reparten los trabajos se reparten los trabajos de la suma y el que trabaja junto aquí no, no, yo estoy hablando de ellos diga lo que tú quieres saber voy para allá Lagarto tenía años que no veía una una excelencia una samurai como esa que tiempo tienes tú con esa samurai como desde los 16 años no, no, dos años dos años dos años que llegan a dar con samurái a ti la empresa era samurái no, con la otra que le tenia como la de hembra una cruz la de hembra grande cuadrito una cruz en rayita esa era el samurái de hembra una cruz como con la hijita si esa samurái vienen siendo las copias de esas las originales son estas esta era la que daban duro de verdad no, a mi mi papá era que ¿cómo fue tu niña? ¿tú eras un niño especial cuando tú eras chiquito? no, ¿cómo especial? no, no, papá huevo mandaban a buscar a los papás todos los días en la escuela no, no, no ¿cómo fue tu? ¿tú te portabas bien en la escuela? ¿cómo fue tu niña? no, yo estudiaba yo estudiaba pila ¿y tú? ¿tú te portabas bien? ¿tú eras un niño aplomado? sí, pero si tú ibas y decías en mi casa la garta estaba tocando un timbre y mi papá siempre preguntaba me entraba de una vez y después averiguaba por algo era a lo que la he echado ahí viene por si acaso y por si fuera por algo era la garta por algo era no, no, no ¿tú? nunca te cayó un atra tú ibas a un lado y qué malo no sé, desapareció una vaina la garta el mago no, no, no espérate dime de tu relación con DJ Johnny Bravo con DJ Spa ¿con DJ Spa? ¿qué es lo que pasa contigo DJ Spa? que yo veo que tú lo has cogido ahora tiene como tres semanas dándole spa dime qué es lo que pasa contigo yo necesito que usted enfoque en la cara de Tito espérate déjame buscar algo aquí para enfocarme ¿qué es lo que está hablando de Tito? de Six Night enfócame a City Night ¿qué es lo que tiene que estar pagando el spa contigo? no, es para estar frío lo que pasa es que él no coge picada entonces él me ataca y cuando no puede le manda video mío a las otras páginas súbarlo ya tú sabes sí, pero no entonces ahora que tú dices eso fue spa que publicó una foto tuya que llenaron San Cristóbal de cartel y que el tipo se sacó una tripleta de cinco pesos eso fue y anda buscando eso viene desde febrero rodando eso fue DJ Spa yo pensé que eso estaba en política eso fue DJ Spa Cándido y José y Negro Sport pero oye se gastan unos cuartos cojones ellos iban a mandar hacer una una vaina grande una vaina para poner la disquena en el cacao en Semana Santa ya tú sabes que me iban a esperar y que oye te estoy esperando lo más que tú vas me estaban esperando en el cacao pero no sé por qué no la pusieron ahí Lagarto no coge picar Lagarto no coge picar sí, no yo me encojono de verdad ¿Lagarto? sí, yo de verdad a ti te llegan muchas informaciones y desde que subimos la historia me tiraron y me dijeron pregúntale a Lagarto eso ¿qué hay de cierto en que en la plaza luego que pusieron una discoteca nueva en la segunda planta creo que creo no plan B se llama si ha puesto como tenso el ambiente hay una tiranía cuéntanos algo sobre eso ¿un lagarto maneja ese tema a la perfección? no, no suelta eso no, no, no no, no estamos aquí fluyendo votando notas no ¿está tenso sí o no? oye una de las frases pero tú vayas que lo que me va a meter en el medio tú vayas no, no, no yo te pregunto que si estás tenso sí o no porque si tú te fijas la última vez que yo fui fue la vez que tú me dijiste házmela y hace un rato de eso y fue en la tarde que no era horario de discoteca el ambiente está bacano no está tenso está bacano eso es estás mintiendo yo siempre son los DJs que están en tiranía de baila los DJs los DJs ¿qué es lo que pasa con los DJs? los dueños de discoteca están fríos pero o sea entre ellos no hay ningún inconveniente ni nada pero los DJs que están en chisme lleva y trae sí los DJs que están con un lleva y trae que vamos a prender esta maquia aquella sí los DJs pero eso no tiene que ver porque los dueños se llevan bien eso no tiene que ver atención y cada negocio tiene su público mándame un mensaje a los DJs lagartos tú mismo conséllalo tú ahí que ellos son intuitos tuyos ningún DJ quiere saber lagartos epa epa tú eres me oíste no te voy a quemar no te voy a quemar pero tú eres me oíste ya tú sabes lo que te estoy diciendo con eso a mí me dijeron que epa tiene el mejor tú sabes que los DJs andan con su ayudante que alman alante y DJs andan con su ayudante el de la era de hielo de ayudante a un exis ¿qué se llama? exis al vagina verde al vagina verde que tiene los bajitos al que baila el búfalo el búfalo el chiquito el verde el perezoso el verde el perezoso así borré no está viendo muñequito repárate repite repite está loca va catito tú para tú para tú para la grabación compa como así dile que estamos grabando estamos en vivo lagarto una pregunta sobre tu trabajo un hombre que está soltero pregúntame pregúntame que estamos fluyendo un hombre que está soltero y viene Tito y dice te llamo la mujer hoy en vivo no, no, no lagarto utilizo señora que pasó con mi señora y ponme los huevos grandes con buen arranque con buen pie en la música que pasó contigo el hueso oye que dame la juca dame la juca te la voy a pasar porque esa piedra venía demasiado no, no es una pregunta válida y y y gracias mi hermano por usted reconocer el trabajo ¿me entiende? porque oye lo que él dijo ustedes no saben reconocer un halago son idiotas se le salió de abajo una patada la música yo hago música porque a mí me gusta la música a verla yo nunca me he enfocado de que voy a hacer música y le voy a invertir de que para pegarme yo nunca lo he visto así desde mis inicios yo empecé cantando cuando nadie tengo el productor mío ahí que está ahí cuando nadie hacía pero con mal te bailaba con mal si, con mal con mal era bailarín del coro no, pero con mal bacano estaba no teñerito todo lo aplicaba claro yo no cantaba dembow y el dembow estaba dado al diablo y yo venía cantando flow track ¿entendiste? y haciendo Spanish Rimi todavía no hubiera salido un messiah ni ninguna de esa gente y yo la tenía prendida con cien mil y pico de bingutu que eso está ahí pues se va a comer a tu tito con tu trescientos mil entonces Cleto el loco mío cuando dio el fifla ahí en 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 hookahouse estaba grabando un video contigo ¿cuál es? ¿cuál? ¿cuál? ¿en hookahouse? sí hicimos nosotros le haremos un video un hookahouse una vez a ti nadie te conoce tú no estabas ahí desde en ese no si noche de party CJ CJ se llama CJ si nosotros yo llegué al video ahí eh Cleto oye ¿qué no crees que estuviera siendo CJ si tú no lo recates y lo pones a hacer posta? no nadie lo conoce CJ el tigre es más duro del mundo mire permiso ese tigre mire antes tú lo tigre resuelve Tito 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 espérate espérate que te voy a dejar fluye mire mire tiene que salirte del personaje estamos un personaje ¿verdad? pero cuando tú sales para la calle tienes que salirte del personaje porque nadie te conoce ¿me entendí? ¿ya tú me preguntaste al amigo? ¿cómo es el señor? CJ 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 nadie te conoce cuando tú sales para la calle no creas que por ese el jubi que tú tienes el 0-2-Sanclin tú en el final nadie te conoce ¿qué se siente de pasar a la calidad de los platos a el creco? ellas me están dando pila a ver que yo estoy cayendo ay 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 pero mira 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 lo imposible mira lo imposible él le está cargando los platos a un DJ que tampoco nadie lo conoce me defiendo me defiendo ¿debería? me defiendo me defiendo me defiendo ¿alguien? ¿alguien? espérate 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 se llama DJ yo lo sé tampoco voy allá pero mira espérate que yo me quedé callado escuchándolo ¿verdad? al empezar la entrevista ¿qué dijo Taito? conecta tu cerebro con tu lengua en un podcast no muy lejano tú dijiste que un tipo en la tienda del Deten en el Deten Sport tú le dijiste ponte a conchar con tu motor y el tipo dijo que él no vino para conchar lo primero es que yo por mi dinero lavo baño si hay que lavarlo a DJ le cargo yo los platos y tengo que cargarlo es mi dinero eso es mi dinero ¿por qué DJ y pa? ¿por qué DJ y pa? a DJ y pa? a Arias Tony Brown normal te estoy poniendo un ejemplo ¿por qué con el DJ con el que yo ando ahora mismo que estoy haciendo negocio se llama DJ Barba negocio yo no muevo al único que yo muevo en mi vehículo sin darme un peso a ti el trabajo dignifica a los hombres el trabajo dignifica a los hombres no oye ahora vengo contigo no yo estoy en la luz ustedes están en tiranía ustedes dos ustedes vinieron a tirarse pues él está zumbando él está zumbando vinieron a tirarse estos tigres cuidado eh suma suma straight up una pregunta no 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 una pregunta no puede sumar una pregunta sobre tu trayectoria en los tiempos atrás que donde quiera que tú te movías era suma la suma la suma graf no era la suma 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 para todos los lados si te llegaste te llegaste a buscar un problema tú por eso más o menos si pensaban que era una banda tú me entiendes me dijeron un seguimiento y me llegan y y me te pusieron a limpiar me dijeron que hablas claro te pusieron a limpiar todo eso me dijeron que me dejaba de eso tú entiendes y yo solté ese sistema porque yo estaba en un tiempo que rayaba por todos los lados rayaba la goma de la zona ruta A ruta B me iba para los pueblos a tirar la suma tú entiendes en el país entero yo creo que fui una motivación en esos tiempos tú andabas más malo que como está tito ahora oye este tigre fue cuando no quedaste de sociales todo el mundo sabe que ahí voy ahí voy le sacaste le supiste sacar provecho a eso oye yo te voy a responder te voy a decir algo referente a ese tema y le voy a responder a tito también porque yo sé ponerme en mi lugar y aplaudí al otro yo me acuerdo que yo estaba fundillo para ese tiempo que yo decía ese tipo está bacano la suma pasaba con 15 gente atrás de él y una guitarra en la mano para esos tiempos tú no te acuerdas para el parque la junta de él y la vaina esa es la suma que va a ir con una guitarra de la de la de Barceló es mentira una guitarra de la de la de Barceló una guitarra de rojo patrón dígame lo que él te dijo una guitarra de rojo la suma me hizo una pregunta sobre la música ahora yo necesito que el agarto se la haga a él porque él dejó la música pregúntame él tenía una no 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 déjame decirte déjame decirte algo déjame decirte algo él te va a responder yo te voy a responder lo que yo lo que yo pienso y él te va a responder lo de él él tenía una buena trayectoria no sé por qué no conectó lo que pasa lo que pasa era que no estaba llegando lo que faltaba velo ahí el efectivo era por eso y en realidad me di cuenta de que de que era una felida de tiempo se lleva mucho tiempo la moza se lleva mucho tiempo mucha inversión y yo tenía que poner los pies sobre la tierra porque había que buscar lo que faltaba tú no puedes poner los pies sobre la tierra porque tú siempre hay que ver míralo ahí güey métele a la que le metieron al cángeles de tipo y duerme míralo ahí míralo ahí oye acá anestesia con el tipo acá anestesia anestesialo suma una pregunta y respóndemela con humildad tú eres el que tiene más cuarto de los tatuadores el que tiene más lío no 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 me hablaron de que me dijeron no loco le cae a todo la voz del interior dale sin saber me dijeron que te buscaste me dijeron que te buscaste cientos de miles con un brazo oye oye con un brazo cientos de miles tapado el vehículo si o no tapado el vehículo si o no a cerrar deja que el título se me exprese dime sí un peso no tengo yo porque 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 tú te consideras que tú tengo ya de los tienderos ¿por qué? porque estoy en olla ¿qué te respondo? qué razón te voy a dar estoy en olla estoy comiendo a las 3 de la tarde no, no, ¿qué fue? suma la mujer te atriba dámale dos pa' atrás dámale dos pa' atrás a las 2 y media eso está ahí frenando frenando como el sujeto dije yo como a las 11 y media qué desierto hay a las 12 y media eso está ahí a las 12 rayando y mi mamá bacana espérate no hay forma mi vieja está bacana la vieja está bacana no se moja si llueve no coge calor tú estás sano no es dándote pila no, yo no sé yo te hablando de la mía que es esa que yo tengo que asegurar vamos a ver el de 10 está bacana está bien no, espérate un segundito ahí tú dijiste que tú eres el tiendero que está menoya el tiendero que tiene más cuarto que se han gritado ¿quién es? no soy contable ahora tú no eres contable respóndeme esa no soy contable no soy contable paparretro 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 está bacano paparretro, Jordán y Jekal son tres jerarcas y tienen su plata los tres negroesport negroesport tiene más cuarto que todo el mundo la gente que no conoce la gente que no conoce ve a negroesport haciendo su diligencia negroesport tiene una por ahí bruta tiene tres dientes negroesport nunca chulo lo que pasa es que la gente compra la película sin saber no, es trabajador es un muchacho trabajador negroesport dale ¿tú crees en Dios o en la evolución? esa pregunta conecta tu cerebro con la lengua el hueso ¿tú sabes lo que es la evolución? la mejor conexión del país claro ¿qué es la evolución? yo no sé ¿y tú otra vez? wey wey, wey este programa habla que tú sabes habla que tú fúndelo, fúndelo fúndelo pero fúndelo fúndelo, fúndelo ¿tú sabes quién es Dios? porque yo no sé ay, que revolución dime, dime quién es pero cómo, cómo, cómo digo, cómo Dios es que soy tu sorteo eso es un tema muy controversial oye algo oye algo este programa lo van a ver gente que no han cenado ¿verdad? como yo que no han cenado nada y no van a entender lo que ustedes están hablando vamos a seguir botando notas suma antes de que Tito se meta para allá dime algo tú el mundo en San Cristóbal no dije que yo no tú el mundo en San Cristóbal le dices la suma es lo que está loco suelten a la suma en banda eso lo dijiste tú yo nunca he escuchado eso no, eso la gente eso la gente wey wey usted empezó un proyecto empezó un proyecto desde cero de gente no nada más por eso no nada más por eso tú el que vaya a ver este programa puede comentar y tú tú vas tú vas a ver que te pasa este hombre no pasa la juzga y que ven el diablo chévere camarón que se duerme la corriente se lo traga camarón que se duerme amanece en una bandeja mamá que tú me estás hablando dame un chance que tengo una pregunta buena estoy de acuerdo contigo tú vas a hacer eso siempre ¿el qué? repetí lo mismo ¿el que repetí lo mismo? ¿yo tenía este local? no lo hago ni en el local conétala lejos ahí conétala, conétala se le quemó la regla acá mira a ver si abajo está acá mira revisa la tensión abajo la tensión tú repítelo mira, mira ahora tú no lo quieres repetir tú estás haciendo loco con una... yo te he quitado moño me está... espérate me están distorsionando me están distorsionando me están distorsionando la pregunta y yo quiero llegar a un punto mucha gente en San Cristóbal dice que tú eres loco no porque no porque escúchame acá no porque tú no repitas lo mismo tú el tiempo sino que cualquiera que se siente hablar contigo y lo nota ve una percepción diferente que tú tienes de la vida la tierra plana si tú no estás sintonizado en la frecuencia no es manera de que tú me entiendas porque te lo dejo de tarea porque no estás sincronizado te lo dije ahora la pregunta a mí es la siguiente en base a eso que tú dijiste la pregunta a mí es la siguiente en base a eso que tú dijiste todo el mundo en San Cristóbal está en una frecuencia diferente a la tuya entonces mira si él y yo estamos aquí unidos porque estamos en la frecuencia y no están los resultados si pero ¿te entiendes? dime tú dejen de darle puya ahí muchachos anotecien a ese muchacho suma anotecien a ese hombre es tatuador no contado el único tatuador va a ir a la parte del pescado suma hasta tu déjete déjete y quién es que buscatito todos los días que nada más como que cruzan cruzan y cruzan y cruzan a mí me pregunto a mí alguien se me acercó pero espérate espérate pero te dejaron un regalo también allá ¿a mí? ¿con qué? ¿cómo así? ¿cómo así? ¿dónde? allá te dan un regalo ¿dónde? en la tienda Tito tú estás llevando gente para el negocio y me voy a cagarse de su mano María le voy a proveer la entrada vélo ahí y que si la pesaban de la 15 libras y que la mía la tienda va con Tito anda el diablo espérate tú vas vélo ahí vélo ahí yo no estaba ahí yo estoy preguntando por orientarme entonces Tito tú haces lo que te da la gana allá ahí dice Tito el pobre a ti le dice Tito el pobre dime de Sandy no te hagas loco no te hagas loco y repóndeme ¿qué te digo del líder? dime de Sandy ¿qué te digo del líder? ¿qué te digo? ¿cómo es la relación tuya y de Sandy al internacional? a todos a todos al 100 Sandy es mío Sandy es mío al 100 al 100 no bulto al 100 ese que ya se quillao al principio con los videos y la vaina pero pero al 100 al 100 no se está repitiendo y no hay ningún tipo de resultado no es base a lo que estamos haciendo ahora sino sincronizándonos con el pasado pero un chingoteo una vaina y se queda ahí como si no hay evolución en la base aquí no hay unión en San Cristóbal no hay unión pero que no hay pero que aquí en San Cristóbal no hay unión lamentablemente no hay unión lo que pasa es que la gente no es tolerante loco es que si te ven ese viaje se fue lejos la sumo oíte si te ven ese viaje oye mami si te ven ese viaje te va a quedar ahí mismo en ese viaje yo te voy a no no oye lo que yo te voy a decir en el programa y le están dando resultados somos cuatro pero está bien está bien yo creo que en el único ámbito en San Cristóbal oye en el único ámbito en San Cristóbal sin temor equivocarme si no hay unión no tienes razón ahí pero oye en el único ámbito para mí sin temor equivocarme que hay unión aquí en negocio de tienda de ropa somos unidos en San Cristóbal tú dices que hay unión tú dices que hay unión tú no mencionaste a Junior Tattoo ahí ¿qué pasó? oye algo oye algo oye algo te voy a te voy a responder algo que dijiste ¿sabes qué pasa con eso? no son los dueños de negocio todo el que tiene en un negocio está en su plata eso pasa con el cliente allá va alguien a comprarme un poloché ¿verdad? yo ando con Jake el del punto urbano para arriba y para abajo nosotros compramos juntos y va un cliente y me dice está en el punto urbano y tú entiendes y ahí es que empieza él lleva y trae es el cliente yo vengo hasta tú dame donde estés escúchame yo vengo hasta tú dame donde estés y lo primero que te digo es a Neody me mamo tú sabes a Neody tú entiendes es el cliente es que el problema está en que nada más es que eso es lo que se transmite el timoteo eso se puede contrarretar desde lo que tú dijiste ¿cómo que se puede contrarretar? se puede contrarretar claro porque si frena un tipo de la tienda es tuya no que estaba donde Jekal es mi hermano Jekal está bacano eso es lo que tú has hecho todo el tiempo el problema es que él lo dice pero el segundero afina tú no está entendiendo la suma lo que está hablando la suma lo que está hablando es de proyectar la suma lo que está hablando que la gente se entere de que si hay una unión de si un hermano bro la gente mira te digo algo aquí San Cristóbal no le interesa eso a la gente la gente la gente no la gente se va más por el chime llévate de mí ¿qué tú propones? se va más por el chime ¿qué tú propones? la gente se va más por el chime hay fundaciones hay fundaciones San Cristóbal está la no loco lo que nosotros estamos haciendo llevándole un contenido claro pero mira aquí el alternativo pero está bien vamos a tener que hacer una vainita para allá pero está bien mira para acá mira para acá mira para acá para que usted entienda usted está haciendo podcast ¿verdad? y hay diferentes personas también aquí haciendo podcast ¿verdad? pero la gente no apoya pero no importa no importa no importa no importa no importa no importa la vuelta es que hay mucha gente haciendo lo mismo ¿verdad? o sea lo que ustedes hacen pero que está bien está bien cuando se van a nivel de chisme ¿cómo se mete la entrevista y los podcast y todo? sí 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 cuando hacen cuando hacen una entrevista bacana una vaina la gente no le pone atención a eso estoy cansado de decirlo la gente no le pone atención a eso llevamos una psicóloga y no tiene nada de view el Volvo Vente el Volvo Vente mira para acá mira para acá mira para acá lo que tiene más view mira el video que tiene más view en la plataforma de ustedes es el de paparretro y los tienderos no le sacaron provecho a eso mi madre mira se quedaron todito ahí venga ¿me entiende? le tiré y le dije se quedaron todito ahí oye dame de pegarme un chingo el micrófono le tiré y le dije ¿qué pasa hijo? la vuelta está bacana ¿qué pasa hijo? saquenle provecho a eso ahí está el profesor real que di aquí de San Cristóbal también hagan una vuelta ahí con el chimoteo que la vuelta está bacana saquenle provecho a ellos se lo dije a se lo dije a Pantera no hicieron nada ese chimete se quedó ahí y todavía hoy en día yo entro a revisar las notificaciones de Instagram y la entrevista de paparretro se me hace 15 y 20 likes al día y va a seguir subiendo el mejor y va a seguir subiendo oye Delicia Fú Delicia Fú es el mejor porque acá Delicia Fú no anda ni en su mamá él es lo mío y por ahí es que voy suma ah no que quejillo ¿cuándo? la vuelta es esa suma para aclararte lo de que siempre él que está alrededor o el allegado que hace el lío nosotros reunimos a tres de los más duros a nivel de disfraz en San Cristóbal y esa gente estaban ahí chuleándose y esa gente estaban ahí chuleándose y los segunderos fulano tú entiendes el problema lo trae siempre el que está al lado tuyo o no el que está al lado tuyo el que viene pero yo mismo yo mismo le voceé yo mismo le voceé a Fonsi ahí le voceé a Fonsi este año no es tuyo y este año es de julio y julio no ganó exacto pero yo no hubiera visto el defra de Canoa Canoa me dijo dale para acá ven a ver cuando yo fui ahí bobo me dijo patrón todavía no está completo exacto pero que una esa pero que esa controversia de ellos fue constructiva porque al final estaban todos unidos exacto velo ahí uno de los mejores carnavales por lo menos parán 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 y nosotros vinimos a eso fue a poner San Cristobal en alto porque nosotros agarramos todo el que verá con disfraz venga el problema pero el problema el problema el problema el primer chisme lo voy a tirar yo todo eso después de nosotros lagarto no lo quisiste decir todos los pocas que andan por ahí dije que nosotros vamos a salir que ya ustedes verán nosotros estamos tranquilos aquí mirando suave salgan le tiene el primero enfoques en los números una solución vamos a poner la solución enfoques en los números dámonos una solución que vaya la nueva yo he yo he yo he transmitido mi conocimiento porque yo tengo un lema que dice que yo me quiero morir con lo que sea yo quiero soltarlo tú me entiendes entonces por eso últimamente estoy tratando de darle forma al proyecto con video y transmitiendo mensajes no sé lo que sea pero aquí yo tú estás cumpliendo con tu parte sí, claro tú sabes que ya yo me comprometo a enseñar dibujo o a tatuar mira suma eh tres chismes dos soluciones porque dijimos verdad yo te guardo la solución al chisme que yo dije de una vez nosotros tenemos lo dijo nosotros tenemos en San Cristóbal la primera presa de América la toma de San Cristóbal Sandy el jefe ahí cuidado Sandy el internacional está allá controlando eso vamos a hacer todo el que tenga un programa de podcast vamos a hacer un reportaje de puntos turísticos ahí está el cacao ahí está todo está playa y si le hacemos entrevista a cada hoyo que hay en San Cristóbal a cada zapacón de basura mal puerto también válido ¿qué tiempo tiene usted ahí laborando a ese hoyo está buena esa habla con ese tipo un problema yo le dije a usted que ese tipo está loco la suma cena bien ¿cuál es tu alimentación? ¿por qué tú dices que está loco? ¿por qué? hermano tú vas a hacerle una entrevista un hoyo en la calle eso es una pura gente que no está normal que te dice eso tú no escuchaste que me lo que le digo todos los hoyos que hay llaman en la calle le damos a su entrevista hoyo ¿qué tiempo usted tiene ahí? ¿desde cuándo? y ni que que el hoyo hablando va a tener que meterte para todos los barrios una pregunta tú vas a tener que andar con 10 cámaras de esa open una pregunta ¿qué es lo más qué es lo más lo más costoso que tú has hecho un tatuaje un tatuaje más caro si pero un número fueron 400 mil pesitos ahí el tatuaje más caro no no pero una pregunta una pregunta ¿él pagó lo que valía o fue que él él pagó lo que valía ok no fue que él hizo una vaca no fue que y él le da su regalito a uno también copiado oye lo que te voy a decir el tatuaje más caro que se ha hecho es hoy el mío no pues ese no va ese fue el grado de glosa mil mil pesos una noche con lagarto ¿cómo lagarto gasta mil pesos en una noche? mil licor el licor de gaby en la plaza si un etra viejo y un jugo como ah pues tú no suena tú no tú no yo chico el gojo yo chico el gojo lagarto no va a discoteca si ahí mismo en la plaza son más caros los romos en la discoteca entonces tú no uno tiene el edambray a uno y no entra el romo para adentro el edambray y la juca hablamos nueve no el que esté fumando yo le fumo la juca ahí al dj y a todo el mundo ¿por qué tú crees? yo no soy tan fumador de juca yo le doy dos patadas y la sueldo ¿por qué tú crees que la gente se acompleja mucho lo que pasa que si no tengo una ropa nueva no salgo que si no o sea no todo el mundo hay gente si no tengo una ropa nueva no salgo si no compro un wiki no salgo si no la prendo ¿por qué tú a qué tú crees que viene eso? son gente insegura son gente insegura pues yo lo hago con un list o un bag y uno tenis suma ayúdame ¿cómo fue lo que me dices? son gente insegura que no tienen personalidad bro ¿tú me entiendes? estoy insegura ¿tú crees que con ellos mismos tienen que tener elementos materiales? yo creo que no con ellos mismos para ellos agradar al público o algo así aparenta lo que no son ¿tú crees que no porque hay gente que pueden y lo hacen pero tú crees que que hay gente que anda buscando aprobación o tú crees o tú crees o tú crees o tú crees pero ahí es que voy contigo no es para sentirse bien con ellos mismos es para sentirse bien con el público ¿para qué hablen de ellos? para interactuar claro la nota ballera ya y se le dio una vaina los segunderos hablando sí pero tú sabes algo que tú sabes algo que yo estaba analizándolo en estos días que hay gente también que se sienten felices haciendo eso y yo creo que todo es una madurez porque yo te voy a decir algo mira yo puse mi negocio ¿verdad? por un préstamo que yo cogí 15 mil pesos hace mil años atrás para allá ver el lápiz hoy te suma oye mami yo cogí 15 mil pesos prestados atención yo cogí 15 mil pesos prestados compré uno Jordan 4 que no me servían y me lo puse a terror porque el size más pequeño vale menos y los otros que quedan por los chef floventeros y los otros fieta al otro día no tenía un peso yo duré como 3 años pagando esos 15 mil pesos cuando eso yo trabajaba en la Duarte pero que pasa en el momento yo me sentía bien hoy te suma en el momento yo haciendo toda esa loquera esa ¿cómo se llama eso? auto engaño ok porque en el momento yo me sentía bien ahora ya yo que me considero un viejo que ni salgo un ejemplo ya yo sé que eso yo lo que estaba era loquera pero hay gente que aún siendo tan viejo que yo tú lo ves explotando y haciendo lo que pasa ahí es que en realidad tú no te movías por voluntad